Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este curso que me hayan invitado a participar en él, a todos vosotros y vosotras que estéis haciendo este acto heroico de estar aquí una tarde magnífica a las cuatro y media, cuando se podía estar igual mejor en otras partes. Y gracias, porque ambos me permitís expresar mis opiniones para presentar ese modelo de Estado que defiendo, que yo creo que defendemos los socialistas, cuando efectivamente está muy de actualidad ese documento de Granada y ese debate sobre el modelo territorial y el avance hacia un sistema federal que ha propuesto el Partido Socialista. Pero a mí me gustaría ir más allá, por eso me ha encantado cuando has dicho que estamos haciendo una aproximación abierta, la mía va a ser muy abierta. Es verdad que has intentado condicionar, pero como luego me has concedido esa posibilidad de sentirme liberado, seguramente voy a hacer la intervención más heterodoxa, porque, como digo, quiero ir más allá. Y por eso yo voy a hablar del Estado de los ciudadanos y de las ciudadanas, porque me preocupa que cuando hablemos de modelo de Estado solo estemos hablando del reparto del poder territorial, como si eso fuera lo único que debe definir este modelo, como si fuera lo mismo un Estado dictatorial, un Estado que ha suprimido todos los servicios públicos, o un Estado socialdemócrata, un Estado que defiende el Estado de bienestar, con tal de que estén bien repartidas las competencias. Y, desde luego, no es lo mismo. Por eso lo primero que creo que hay que hacer es definir los objetivos que queremos conseguir con nuestro modelo de Estado. Y yo, como socialista, defiendo, primero, una sociedad abierta, plural, de ciudadanos y de ciudadanas libres, que tienen iguales oportunidades ante la vida y, por lo tanto, una sociedad solidaria que busca el progreso colectivo. Por lo tanto, nuestro modelo de Estado tiene que dar cabida a la defensa de estos valores y posibilitar la construcción de una sociedad decente, que es la que no deja abandonado a nadie en la cuneta de la exclusión y de la marginación. Y para esto, para ese modelo, lo básico es tener un Estado constitucional que defienda la igualdad, la libertad y la seguridad vital. Un Estado en el que la Constitución se alza como el marco pactado que regula el ejercicio del poder y el ejercicio de la soberanía popular. Y, en este sentido, la regulación de estos ejercicios hace que los procedimientos, es decir, las normas, las leyes, se conviertan en garantía de libertad. Es decir, lo digo porque a veces alguno se quiere saltar permanentemente esto. Los procedimientos no son obstáculos burocráticos impuestos de forma arbitraria para impedir no sé qué cuestiones, como nos quieren hacer creer algunos. No, son en sí mismo el control del poder, de todo poder. Como digo, lo digo porque quiero dejar bien asentado este principio democrático frente a aquellos que nos tienen acostumbrados a respetar la legalidad si es favorecedora de sus reivindicaciones o a jugar a deslegitimarla e intentar saltársela cuando no es de su conveniencia. En un sistema democrático, el respeto a la legalidad es un principio inamomible, constructor de la propia democracia. Si no se está de acuerdo con las leyes, lo que hay que hacer es buscar las mayorías y seguir los cauces oportunos para cambiarlas. A lo contrario, no es democrático. Bien, una vez dicho esto, diré que para mí los principios básicos que deben de guiar el Estado constitucional son, como he dicho, igualdad, libertad y seguridad vital. Igualdad. Hace 250 años, 56 personas reunidas en Filadelfia hicieron una declaración de principio soportada en una profunda convicción. Todas las personas nacen iguales. 125 años más tarde, un puñado de mineros de Vizcaya, liderados por Facundo Pérez Agua, el fundador del Partido Socialista de Euskadi, bajaron de los montes de la Arboleda e iniciaron una marcha a pie hasta Bilbao para luchar contra la explotación. Empezaron un puñado. Al llegar a Bilbao eran más de 10.000. 10.000 personas que vivían en condiciones miserables, que por primera vez se hicieron visibles ante el resto de la sociedad y que levantaron la voz para decir que querían tener una vida digna. Los 56 representantes de Filadelfia plantearon la igualdad formal de todas las personas, los mismos derechos, el mismo trato ante la ley, los mineros de Pérez Agua plantearon la igualdad social, añadiendo una cuestión nueva. No existe dignidad si no se dan las condiciones materiales mínimas para sustentarla. Es decir, si las condiciones materiales ponen a la persona en situación de servidumbre, la igualdad, la libertad, la dignidad desaparecen, porque se está sometido a la tiranía de la necesidad. Por eso, los socialistas reconocemos la diversidad, la diferencia, la pluralidad, pero lo que queremos es que todas las personas tengan las mismas opciones, las mismas posibilidades, y a eso le llamamos igualdad de oportunidades. Y en ellas se integran la garantía de igualdad formal ante la ley, la defensa de la dignidad humana y las condiciones materiales para que la libertad de elección personal sea posible, fuera, como digo, de la tiranía de la necesidad. Y tiene que ser el Estado, el Estado de los ciudadanos y de las ciudadanas, no la caridad privada, quien ofrezca los medios materiales suficientes a todos para garantizar que en la carrera de la vida todos concurrimos en las mismas condiciones. Por lo tanto, igualdad. Segundo, libertad. El Estado constitucional debe ser la garantía de libertad para toda la ciudadanía. Hoy sabemos que tener más libertad es tener más espacios de mi vida en las que nadie puede decidir por mí. Y también tener capacidad para decidir sobre asuntos que determinan y condicionan el futuro colectivo. La libertad de la ciudadanía es la posibilidad real de que cada uno pueda decidir su modelo de vida sin intervención de terceros o del Estado. De hecho, una de las diferencias políticas más notables entre la izquierda y la derecha es precisamente este concepto del Estado. Mientras la derecha busca el poder del Estado para perpetuar e imponer sus propios valores al conjunto de la ciudadanía, la izquierda entiende el Estado como garante de la libertad personal y las leyes como creadoras de un espacio de tolerancia y de convivencia de diferentes modelos de vida. Los socialistas no pretendemos impedir la práctica de la religión. Lo que queremos es impedir que sea obligatoria para todos y queremos que sean los poderes públicos quienes nos den esa garantía. No queremos impedir que haya grupos de ciudadanos que defiendan una identidad u otra. Lo que queremos impedir es que sea el Estado, cualquier Estado, el que defina cuál es la identidad buena y cuál es la identidad mala. Libertad para decidir lo que afecta a mi propia vida y posibilidad para decidir las cosas que condicionan mi futuro y el futuro colectivo. Decía Bobbio que profundizar en democracia quiere decir decidir más gente sobre más cosas. De hecho, en un sistema democrático se deben de poder decidir todas las cosas que afectan a la comunidad, que condicionan la vida de la gente. Y en las últimas décadas esto no ha sido así. El gran ejemplo es cómo la política no ha decidido sobre la economía. No ha controlado la economía. Renunció a ello pensando que los mercados regulaban todo y la economía se nos ha ido al monte. Nos habían metido la absurda idea de que la economía era cosa de empresarios, de banqueros, de economistas, pero no hay nada que condicione más la vida material de la ciudadanía que la economía. Y, por lo tanto, es algo de todos que debemos de decidir entre todos porque a todos nos afecta. Es decir, urge traer de nuevo al redil de la política ciudadana las grandes decisiones de la economía para que dejen de estar en manos demasiadas veces de especuladores sin alma que juegan con la vida de millones de personas y con el destino de países enteros. Y yo estoy convencido de que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, solo la socialdemocracia es capaz hoy de volver a unir en un amplio pacto ciudadano la política, la economía y el bienestar colectivo. Y, por último, decía la seguridad vital. Es una seguridad de nuevo cuño. No estoy hablando de la seguridad de jóvenes basado en el monopolio del uso de la fuerza, de una seguridad física, no, sino de la seguridad del ciudadano y de la ciudadana para poder abordar su propia vida frente a las incertidumbres permanentes de la nueva modernidad. La ampliación de la libertad personal que hemos ido conquistando, el romper las servidumbres de las tradiciones, de los condicionantes sociales, ha hecho de la persona, en este nuevo tiempo que estamos viviendo, un ser soberano de su yo, de su forma de vida. Pero, a la vez, le ha convertido en un ser indefenso ante la adversidad. Seguramente, nunca antes la persona había sido tan libre para decidir su vida, pero, a la vez, nunca antes había sido tan dependiente de la solidaridad colectiva, de la solidaridad ciudadana. En el pasado, la fuerza era la respuesta ante la inseguridad pública, ahora no es la fuerza, sino la solidaridad. Y los sistemas públicos lo que tienen que hacer es dar respuesta a las inseguridades vitales de las personas. Se suele decir que el estado del bienestar son cuatro cosas, la educación pública, la sanidad pública, los subsidios y las pensiones, y las políticas sociales. Bueno, a mí me gustaría añadir otra, que creo que tiene que ver con lo que decía antes, la economía. La economía entendida como tarea colectiva de progreso. La economía es como el aire donde respira el estado del bienestar. No es un componente más, es el requisito para que exista. Por lo tanto, yo considero a la economía un bien público, porque es la única garantía que permite ofrecer las condiciones materiales para una vida digna a toda la ciudadanía, y por eso la economía debe tener una función social y se debe gestionar de forma colectiva. Y por eso tenemos que poner la economía al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía, que es lo que está pasando ahora. Bien, una vez definidos estos principios, que deben de conformar la base de nuestro modelo de estado, es cuando podemos hablar del modelo territorial. Porque el modelo territorial es una pieza más importante, pero es una pieza para llevar a la práctica estos principios. Y hoy nos encontramos con que en el debate público en España tenemos tres propuestas. La secesionista de los nacionalistas, la propuesta de restauración neocentralista, y la propuesta socialista para la reforma y la mejora del estado de las autonomías en un sentido y en un avance federal. Nuestro modelo territorial, el modelo de los socialistas, es un modelo que mejora el existente, que resuelve los problemas que se han ido detectando y haciendo visibles en estos años de desarrollo de las autonomías, que se basa efectivamente en la igualdad y en la solidaridad, y que también da una respuesta razonable a las tensiones territoriales identitarias, no a los nacionalistas, a las tensiones territoriales. Luego, si queréis, hablamos más de esto. Porque lo que sí quiero aclarar de principio es que esto no es una respuesta defensiva frente al nacionalismo, sino una oferta de convivencia para todos. Es una propuesta en la que todos, con nuestras diferencias, con nuestras singularidades, podemos sentirnos razonablemente cómodos y que, desde luego, es una propuesta que no expulsa a nadie, que no deja a nadie fuera. Para situar en sus justos términos el debate sobre el modelo territorial, en este momento yo creo que hay que decir que a pesar de las urgencias y de la prioridad que supone la crisis económica, no cabe duda de que esta también es una cuestión crucial en la política española porque estamos ante propuestas y desafíos que pueden provocar fracturas no solo territoriales, sino fracturas sociales muy serias en nuestro país. Es evidente que el estado de las autonomías, surgido a partir de la Constitución del 78, ha desarrollado ex novo en España un modelo prácticamente federal. que ha transformado la antigua descentralización administrativa y provincial en una efectiva gobernanza multinivel, concesión de poder a las autoridades territoriales, provistas desde entonces de autonomía política, de recursos humanos, de recursos financieros. Y es verdad que todo ello se ha hecho con altibajos y que en ocasiones hemos atravesado crisis e incomprensiones, pero yo creo que nadie puede, sin faltar a la verdad, mirar el camino realizado desde el 78 y afirmar que esto ha sido un fracaso. Al revés, creo que el desarrollo autonómico de nuestro país es la historia de un éxito. Me apunto a esa corriente. Nos ha permitido dar un enorme salto hacia la modernidad, hacia la igualdad de todos nuestros territorios. Muchos de ellos estaban absolutamente abandonados y marginados por un Estado que no solo era dictatorial, sino también centralizado. Y esa descentralización nos ha permitido a todos dar un enorme salto. Y cuando ahora nos encontramos con algunas posiciones que, proponiendo una superación del modelo, hacen una revisión de esta historia, de nuestro pasado, incluso del más inmediato, yo creo que es un revisionismo derrotista e interesado. Se nos dice esto, no funciona. Ya a unos les sirve para pedir prácticamente el desmantelamiento del Estado de las autonomías y a otros les permite pedir la independencia o la secesión. Y un caso responde, en realidad, al objetivo de debilitar los poderes públicos en el marco de la respuesta neoliberal a la crisis que va desmantelando lo público y el otro al error de pretender escapar solos de la crisis, cuando lo único que en realidad se logra es debilitar las opciones de salida del conjunto y de las partes. Lo que proponen es borrar el pasado, olvidar el pasado compartido y ningunear los esfuerzos realizados por todos para plantear un futuro desde la nada, como si la España actual o las sociedades actuales y reales no existieran. Bueno, los socialistas nos oponemos tanto a los recentralizadores como a los secesionistas. Y, como decía antes, planteamos una reforma de nuestro modelo para modernizarlo, para adaptarlo a la realidad que vivimos, que reconozca de manera más clara los valores que defendemos, a la vez que dentro de ese modelo podemos también dar respuesta a esa problemática territorial. Y, efectivamente, lo hacemos avanzando hacia un modelo, hacia un sistema federal. federal. El federalismo no es tanto una cuestión de etiquetas como de asumir, de una vez, que el conjunto no irradia desde un punto concreto, sino que es la suma de las partes, la colaboración entre las partes, la corresponsabilidad de las partes. El modelo territorial en España a partir de la Constitución de 1978 se vincula en buena parte a responder a la exigencia de reconocimiento de su singularidad y a la demanda de autogobierno de las comunidades históricas. Bien, esa exigencia y esa demanda siguen presentes y cualquier reforma del modelo territorial debe seguir contemplándolas y respondiendo a sus particularidades. Pero eso no es suficiente. Y por eso el debate territorial no puede circunscribirse solamente a ese factor como algunos parecen plantear. Debemos también, como decía, ser capaces de corregir errores, carencias, avanzar en el modelo. Y entre esos errores y esas carencias está, por ejemplo, el que tenemos, efectivamente, tú lo decías, un sistema de reparto competencial confuso, conflictivo, que hace que los recursos ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estén permanentemente al orden del día, sea una práctica habitual. Tenemos la ausencia de una verdadera cámara territorial, algo que está recogido en la propia Constitución, pero que el Senado no cumple. Tenemos un modelo de financiación inacabado, insatisfactorio. Y tenemos una cosa importante, que es una insuficiente colaboración institucional o interinstitucional entre las comunidades y el Estado. Es decir, la ausencia de mecanismos que permitan a las partes formar parte del todo, a las comunidades corresponsabilizarse también de la gobernanza del conjunto de España. Y son cuestiones a las que debemos de dar respuesta y hacerlo teniendo en cuenta cuáles deben ser los principios inspiradores del modelo territorial. Yo planteo tres, tres generales a la hora de definir este modelo. La defensa de la unidad, la permanencia en un mismo Estado común compartido, que respeta sus singularidades, la lucha contra la desigualdad territorial y ciudadana, y la defensa del derecho de libertad de identidad y el autogobierno como sistema de gestión de esa diversidad. La unidad es un valor positivo. Es la expresión organizada de la solidaridad común. En la actualidad, la propuesta federal está siendo utilizada de forma fraudulenta haciendo creer a la gente que el federalismo es una forma de debilitar más al Estado común para dar más poder a las partes. En absoluto. La federación no se hace para dividir, sino para unir, para sumar partes diferentes. El lema de la primera federación moderna dice e pluribus unum, desde la diversidad, desde la pluralidad, la unión. Ese es el lema, es la esencia y es la razón histórica de la federación. Y la defensa de la unidad tiene también otra faceta, el reconocimiento de la realidad. La asunción de que las sociedades e instituciones son constructos laboriosamente logrados y que su mera existencia es un elemento sustancial que genera un espacio social de convivencia. Por lo tanto, defender esa unidad es defender el espacio político de la sociedad española generador de nuestras libertades y de nuestros derechos. Y esta no es una reivindicación de viejos nacionalismos españolistas de la que reniego. No se trata de imponer una comunidad de identidad común y homogénea a todos los españoles, no. Lo que reivindico y defiendo es la existencia de ese espacio político común y compartido por todos. Defender la unidad y la defensa del Estado común compartido y defender la identidad común no es lo mismo. La unidad crea espacios de solidaridad, la identidad común impone la identidad oficial a los diferentes y genera la marginación de las minorías. Y sobre todo la unidad es la única realidad que permite ser transformada y reformada. La no unidad supone la anulación de la experiencia acumulada, de los esfuerzos compartidos y necesariamente requiere una ruptura radical del cuerpo social y político. Provoca fractura social, como decía antes. Y por eso los socialistas estaremos siempre enfrente de quienes quieran provocar fracturas sociales en este país. El segundo de los principios que decía es la lucha contra la desigualdad. En este caso la desigualdad territorial también. Para los socialistas todo ámbito político compartido debe servir para la solidaridad y para la reducción de la desigualdad. Da lo mismo que sea la Unión Europea, que sea el Estado común, la autonomía o el municipio. Y esta también es una diferencia sustancial a la hora de entender la autonomía entre la derecha y la izquierda. Los socialistas queremos autonomía, autogobierno para reducir la desigualdad y progresar juntos, la derecha para repartir el poder. Por eso cuando nos dejamos seducir por debates de mero reparto de poder, de mero reparto de competencias, abandonamos nuestro suelo más seguro para enfrentarnos en debates en los que prima los principios de una derecha insolidaria y de unos nacionalismos irredentos. Hoy nos está pasando en la sociedad española algo muy curioso. Estamos fragmentando de forma irracional y aleatoria los espacios de solidaridad. Vivimos tres espacios políticos simultáneos. La Unión Europea, el Estado común y la comunidad autónoma. Y resulta que la mayoría estamos de acuerdo en plantear toda la Unión Europea toda como un espacio común de solidaridad. Y además criticamos las pretensiones egoístas de los que quieren dar la espalda a este objetivo abandonando en este caso los países con mayores problemas. Y lo mismo pensamos dentro de cada comunidad autónoma. A nadie se le ocurre plantear que una provincia que aporte más porque sus habitantes y empresas tienen más recursos deba recibir en el reparto de recursos públicos más financiación por ello dentro de una comunidad. Pero esta visión solidaria o de la solidaridad se rompe cuando hablamos de las comunidades autónomas. Cuando nos ponemos calculadora en mano a ver quién paga más y quién paga menos olvidándonos de la realidad social a la que tenemos que atender de la necesaria solidaridad que debe de presidir nuestra política nos hemos entregado con las manos atadas a la derecha y a los secesionistas y hemos abandonado los objetivos políticos de la izquierda. Nuestra pregunta siempre debe ser si la fiscalidad si la distribución de los recursos de los gastos de las inversiones nos está ayudando a reducir la desigualdad y mejorar el progreso de todos y de todas o no. Los socialistas no podemos hacernos una pregunta diferente sin traicionarnos. Y además quiero aprovechar para reivindicar la igualdad como un buen negocio un buen negocio para todos. Es verdad que en tiempos de crisis aumenta la tentación de la insolidaridad pero es una visión miope de la solución. De la crisis salimos juntos y el progreso lo hacemos mejor juntos. Me viene a la memoria una frase dicha en una situación dramática por Benjamin Franklin que dijo aquello de debemos permanecer juntos o terminarán por colgarnos a todos por separado. Invertir para que nuestros vecinos mejoren es sembrar también nuestra propia prosperidad futura. Tercer principio del que se habla muy poco por no decir que no habla nadie pero que a mí me parece muy importante seguramente por venir del País Vasco y es la defensa del derecho a la libertad de identidad y el autogobierno como sistema para gestionar esa identidad diversa. Desde que en el siglo XIX los nacionalismos definieron la nación como comunidad de identidad y no como el conjunto de ciudadanos y de ciudadanas que la conforman el Estado prácticamente ha asumido la tarea de defender una sola identidad y eso es una identidad inventada construida con trozos de mitos pero esto no es lo grave lo grave es que esa concepción de la nación imposibilita de forma radical la convivencia de identidades diferentes en igualdad la historia y nuestra propia vivencia nos demuestra de forma recurrente que las sociedades reales son siempre plurales y diversas que en todas las sociedades hay gente con identidades diferentes y en la actualidad mucho más y por eso los nacionalismos y su forma de entender el Estado Nacional nos ponen ante una situación sin solución si la nación tiene una sola identidad que hacemos con los ciudadanos o ciudadanas que no comparten esa identidad el siglo XX europeo ha practicado hasta la saciedad esa frase de la letra con sangre entra y tanta sangre vertida debería ser suficiente para ahogar toda pretensión de uniformar a las sociedades modernas nuestros nacionalismos pretenden hacernos creer que Euskadi tiene su identidad y es única o que Cataluña tiene la suya bueno pues yo creo que en Euskadi hay 2.200.000 identidades que se suman para conformar la sociedad vasca y es verdad hay que reconocerlo que la identidad tiene prácticas colectivas para su autorreconocimiento lo mismo que las religiones pero debe ser posible la convivencia simultánea de identidades colectivas diferentes los nacionalismos en su construcción nacional pretenden poner a trabajar al Estado para uniformar la identidad colectiva tanto los nacionalistas secesionistas como los nacionalistas centralistas y en esta situación las personas que no compartimos su comunidad de identidad somos como de forma cruda decía un nacionalista vasco que éramos en Euskadi como alemanes en Mallorca claro lo que yo defiendo es el derecho a la libertad de identidad sin que por eso nadie me diga que soy un extranjero en mi propia tierra la identidad al igual que la religión es una opción personal que el Estado debe garantizar la identidad debe estar en el ámbito de las cuestiones no votables por el Parlamento por ningún Parlamento España es una sociedad plural porque son plurales las sociedades que la constituyen dicho de otra manera España no sólo plural porque esté integrada por pueblos diferentes sino porque cada sociedad es plural en su constitución interna la propia sociedad vasca o la catalana es más plural y tiene mayor diversidad interna seguramente que la que existe en el conjunto de España ya que surge la primera afirmación que debiéramos hacer sin sonrojarnos aunque alguno no lo guste la pretensión de construcción nacional o de secesión en base a identidades únicas y homogéneas es incompatible con una democracia de sociedades abiertas como la que defendemos porque siempre margina y excluye a parte de la ciudadanía para los nacionalistas el autogobierno es una herramienta de poder de construcción nacional que en el autogobierno para reducir la influencia y la capacidad de decisión del Estado común creando espacios políticos cada vez más amplios para ser gestionados por los principios nacionalistas bueno para los socialistas el autogobierno debe de ser la garantía del derecho a la libertad de identidad una institución política necesaria para poder gestionar de forma eficaz las diferencias identitarias internas de cada comunidad sin que las instituciones de autogobierno determinan cual es la identidad colectiva como decía antes cual es la buena forma de ser vasco o la mala forma de ser vasco y por eso el modelo territorial debe construir la convivencia de los distintos debe de servir para sumar identidades diferentes y no para enfrentarlas debe respetar la diversidad y no uniformarla y a partir de estos principios que son los que a mí me parece que deben de guiar ese modelo es cuando podemos empezar a hablar de la reforma concreta de nuestra constitución para adaptarla al entramado institucional que queremos tener y que queremos transformar y si es necesario hacerlo es hora de plantear la reforma constitucional en España para resolver los problemas que han surgido desde que entró en vigor para avanzar en elementos institucionales que no se pudieron poner en marcha en el 78 porque había una prioridad fundamental que era consolidar la democracia eso ya lo hemos logrado plenamente es hora de modernizar la constitución sin miedos al pasado oscuro y en el modelo territorial hacen falta reformas institucionales ilegales en las siguientes áreas para hacer posible la defensa de los principios que he defendido clarificar y delimitar definitivamente la distribución de las competencias de las responsabilidades de las obligaciones del Estado y de las comunidades autónomas para acabar con lo que decía antes la confusión actual que genera toda clase de conflictos reformar el Senado para integrar a las comunidades autónomas en la gobernanza común de España para que las cosas que afectan al autogobierno sean discutidas y aprobadas obligatoriamente por los representantes de las comunidades autónomas conjuntamente incorporar que esta es una parte que muchas veces se olvida del famoso documento de Granada pero me parece fundamental que es incorporar como derechos fundamentales y asegurar la garantía de los servicios sociales básicos de la educación de la sanidad de las pensiones para todas las personas que viven en España cualquiera que sea su origen o lugar de residencia y para ello también definir una cartera de servicios públicos básicos iguales para toda la ciudadanía que garantice esos requisitos de vida digna y de igualdad de oportunidades para todos y todas una política reconocida para reducir las desigualdades territoriales mediante un fondo de solidaridad una política de libertades civiles garantizados por la federación y gestionados por la comunidad autónoma para que nadie se quede marginado en su propio país el reconocimiento expreso del derecho a la libre identidad constitucionalizar la participación de las comunidades autónomas en la gobernanza del Estado y en la presencia de España en Europa tanto para contribuir a la formación de la voluntad del conjunto del país como para garantizar la ejecución en sus respectivos territorios de las decisiones que se toman en la Unión Europea y como no un sistema de financiación estable y suficiente un sistema el sistema de financiación de las autonomías se ha caracterizado por su inestabilidad por su inseguridad y sobre todo por no tener unos objetivos comunes compartidos por todos y esa es la forma más segura de crear frustración y agravios comparativos que es lo que ha pasado y creo que debemos de definir un nuevo sistema de financiación autonómica que sea estable que dé seguridad y sea previsible para cada gobierno autonómico y necesariamente y lo tenemos que decir y defender con claridad se debe sustentar en los siguientes principios una fiscalidad justa y progresiva en la que quienes más tienen más pagan vivan donde vivan yo dicho sea de paso lo que seguramente está deslegitimando más nuestro sistema fiscal al menos a ojos de todos los progresistas no es el debate sobre el reparto sino el fraude y la evasión el comprobar especialmente en tiempos tan duros para tanta gente que hay élites pudientes que no aportan su parte y que además de haber tenido un enriquecimiento obsceno han ocultado y ocultan sus bienes para no pagar impuestos yo creo que una lucha decidida y colectiva contra el fraude y una nueva fiscalía que haga pagar a las personas y a las empresas que en la actualidad no aportan lo que les corresponde legitimará mucho más el sistema fiscal y el gasto público y por lo tanto el reparto también de esa financiación segundo recursos suficientes para garantizar los servicios públicos en cada comunidad tercero principio de solidaridad una parte de la financiación pública debe estar dirigida a reducir la desigualdad territorial y principio de progreso y bienestar parte de los recursos públicos deben ser reinvertidos en la propia estructura económica para garantizar su modernización y su competitividad estas son a mi modo de ver las propuestas de los socialistas con mis añadidos este es el campo donde debemos plantear el debate del modelo territorial los socialistas los progresistas en este país y estoy seguro de que podemos lograr un amplio consenso porque si tenemos claros cuáles son los objetivos y los principios que defendemos nos será mucho más fácil llegar a desarrollos normativos concretos que lo hagan posible muchas gracias aplausos 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 aplausos